para poder completar este tutorial es necesario haber realizado los tutoriales que se encuentran en nuestra cuenta de youtube bajo los temas tutoriales para nexus mod manager el cual consta de seis cortos vídeos y modificando skyrim con nexus mod manager que contiene dos vídeos para comenzar a crear nuestro carácter necesitamos los siguientes mods caliente beautiful body edition si vivís body athletic muscle map si vivís o sport sexy suite si vivís una vez tengamos la lista de nuestros mods listos comenzaremos con la instalación es recomendable que cada dos a tres mods que se instalen el juego deba ser iniciado para detectar posibles errores para efectos del vídeo yo lo estaré haciendo cada vez que instale un mod para poder mostrarles como el aspecto de nuestro carácter irá cambiando no olvidemos también iniciar luz antes de iniciar el juego para que el orden de carga de nuestros mod sea el adecuado en la primera pantalla que nos aparecerá elegiremos el tipo de cuerpo que deseamos ya sea slim o curvy yo estaré eligiendo la opción la siguiente sección es opcional yo estaré eligiendo la opción vanilla shape en cuanto al face pack no lo estaremos usando ya que tenemos un mod para ello en cuanto a la herramienta de text blend light si desean la pueden instalar en este tutorial no estaremos discutiendo su uso en la siguiente pantalla elegiremos el tipo de ropa interior que llevará nuestro carácter si desean que la ropa interior no pueda ser removida elijan cualquiera de las tres opciones yo estaré eligiendo la opción caliente underwear 2 en la próxima pantalla estaremos eligiendo la calidad de textura para nuestro carácter el siguiente ejemplo les dará una idea sobre qué opción es mejor para ustedes en computadoras de alto rendimiento se recomienda la opción ultra una computadora de alto rendimiento debe poseer como mínimo un procesador intel i5 8 gigabytes de memoria y 4 gigabytes de memoria de vídeos yo estaré eligiendo la opción high o altas el siguiente mod que instalaremos será sporty cdb athletic muscle map este mod le dará nuestro carácter un cuerpo atlético en la pantalla que aparecerá elegiremos la opción y esto lo que reescribirá el archivo female body 1 msn previamente instalado por caliente beautiful body edition cdb esto permitirá que nuestro carácter obtenga el cuerpo atlético el último mod que instalaremos será sporty sexy sweet web body skin texture este mod le dará nuestro carácter el aspecto de la piel mojada en la pantalla que aparecerá elegiremos la opción y esto lo que reescribirá el archivo female hand 1s previamente instalado por calientes beautiful body edition cdb y Gracias.